Tele 12 presenta enlace informativo maximizando lo bueno que tiene palín estos son nuestros titulares Colegio Mixto Panamericano inicia la oración de su arco para esta cuaresma presentan documental los altibajos de Otto Mora Establecimientos educativos de palín llevan a cabo celebración de carnaval Motoristas palinecos participaron en la caravana del zorro Cuaresma inicia con miércoles de ceniza Iniciamos ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenido a su programa de enlace informativo solo por Tele 12, algo más que televisión en casa y su red de cable Galaxy Vision con el soporte de enlace informativo Mi nombre es Maximiliano García y es un gusto estar con ustedes semana a semana presentándoles información importante de nuestro municipio y que usted está pendiente y gracias por estar en sintonía Así que vamos a iniciar rápidamente comentándoles de que este 4 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de la Escolita de Párvulos María Teresa Ruiz Dogerti Selección de Niña Carnaval Así también hicieron el tradicional desfile de carnaval Los niños este día 9 de febrero Así que recorrieron varias calles de nuestro municipio Para que ustedes vean, tenemos el reportaje Las celebraciones de carnaval no han pasado desapercibidas en la Escuela Oficial Urbana Mixa de Párvulos María Teresa Ruiz Dogerti Las cuales iniciaron el pasado jueves 4 de febrero con la elección de Niña Carnaval La actividad fue llevada a cabo en las instalaciones de dicho centro educativo contando con la participación de una candidata por cada sección Al final de la jornada fue electa Keila Ramírez como la niña ganadora de este certamen Las celebraciones continuaron el día martes 9 de febrero con el tradicional desfile de carnaval el cual se ha realizado desde hace 30 años contando con la participación de niños de 5 a 6 años de edad de dicho establecimiento Floridalma López Herrera, directora de la escuelita, nos amplía la información El día de hoy tenemos la actividad del desfile de carnaval todos los niños están participando con sus diferentes disfraces agradecemos a los padres de familia por ese apoyo que nos han brindado pues si ustedes se podrán dar cuenta esta mañana hay mucho frío pero todos los padres apoyaron y ahí van todos los niñitos con sus disfraces participando en este desfile de carnaval Fueron decenas de niños y niñas que participaron en este colorido desfile donde tuvieron la oportunidad de representar a sus personajes favoritos llevando así la alegría a las calles de nuestro municipio Los padres de familia no pudieron ocultar su satisfacción y felicidad al ver a sus hijos y pasar momentos agradables junto a ellos Buenos días, mi nombre es Vivian Oseida y felicito a la escuelita de Parvulitos por su actividad tan bonita y hoy estamos celebrando el día del carnaval los niños vienen muy coloridos, muy bonitos y felicitamos la escuelita de Parvulitos Para Enlace Informativo Reportó Daniel Quesada Bien amigos, gracias por su sintonía Recuerde que Enlace Informativo es transmitido por su canal 12 todos los miércoles a partir de las 8 de la noche Hoy es día jueves y mil disculpas porque lo estamos haciendo el día de hoy es que las inclemencias del tiempo, el aire provocó que el día de ayer en todo municipio se hicieran apagones casualmente durante el horario de Enlace Informativo pues no tuvimos energía así que estamos hoy para presentarles a ustedes la información y queremos presentarles la siguiente nota como ya es tradición alumnos y docentes del Liceo Mixto Panamericano se encuentran realizando un arco para esta cuaresma y Semana Santa así también los preparativos para una alfombra muy especial que servirá para recibir a Jesús Nazareno en sus andas y exhortamos a la juventud para que sigan manteniendo estas tradiciones Como ya es tradición en nuestro municipio el pueblo católico palineco ha iniciado los preparativos correspondientes para recibir la cuaresma y Semana Santa como ya es tradición el Liceo Mixto Panamericano ya se está organizando para construir un hermoso arco para recibir la imagen de Jesús Nazareno en sus andas procesionales la cual estará pasando frente a sus instalaciones con el fin de darle vida al paso a las andas procesionales que estarán recorriendo las calles de nuestro municipio durante la cuaresma y Semana Santa el profesor José Genaro Pirichortis nos amplía En esta tarde nos encontramos en las instalaciones del colegio ya a las puertas del inicio de la cuaresma y de la Semana Santa como es costumbre y tradición del Colegio Panamericano año tras año realizamos una alfombra en el caso de la alfombra son 14 años que llevamos elaborando la alfombra y en el arco son 3 años que exactamente cumplimos en este 2016 6, 3 años elaborando el arco esto es dentro del curso de artes plásticas donde los jóvenes reciben la inducción de lo que son las costumbres y tradiciones aparte de esto pues también a ellos se les deja ver qué es el arte efímero el arte popular guatemalteco también ellos tienen noción asimismo también se les hace referencia sobre la historia de la elaboración de las alfombras que data del siglo XVI y acá en la elaboración del arco pues tenemos un total de 20 alumnos y el resto está colaborando en la alfombra este arco está siendo realizado por los alumnos de este establecimiento como parte de la clase de artes plásticas con lo cual se pretende inculcar a los alumnos las tradiciones de nuestro pueblo y así también se busca que los alumnos descubran y exploten la creatividad que llevan dentro ya que en años anteriores alumnos de este establecimiento han hecho arcos que han logrado llamar la atención de los vecinos palinecos y personas que visitan nuestro municipio se estima que la construcción de este arco llevará varias semanas según nos indica el profesor José Pirique les comento que para la elaboración del arco nosotros iniciamos el pasado sábado llevamos casi una semana de estar trabajando y tenemos previsto concluir el arco el 24 de este mes verdad porque el día viernes 26 nosotros lo vamos a estar exhibiendo para toda la población es un trabajo arco en la cual los alumnos vienen a trabajar de 9 de la mañana a 11 de la mañana posteriormente ellos por la tarde a la salida se quedan a trabajar de 6 de la tarde en adelante a 8 o 9 de la noche dependiendo del trabajo que tengamos nos sentimos orgullosos porque por el poco tiempo que llegamos trabajando ya lo hemos avanzado bastante este es el tercer año que el Liceo Mixto Panamericano estará realizando el tercer arco frente a su establecimiento para enlace informativo reportó Kevin Roldán bien y por otro lado queremos presentarle la productora de cine Mayul presentó su documental llamado Los Altibajos de Otto Moro Mora, esta productora está compuesta por jóvenes mayas de distintas comunidades quienes buscan llevar un mensaje de lucha de los pueblos indígenas a través de sus producciones recientemente la productora cinematográfica Mayul conformada por jóvenes de pueblos originarios y mayablantes realizó la presentación de su documental Los Altibajos de Otto Mora en nuestro municipio la obra cuenta la historia de un cantautor y de la problemática social que se vive en nuestro país a través de los temas Canción del Maíz y Niños de la Calle Nick T. Benito de la Asociación de Mujeres Ixcanil Palacá organizadores del evento nos comenta acerca de la importancia de este documental En esta oportunidad tuvimos la dicha de ver el documental llamado Los Altibajos de Otto Mora un músico quetzalteco que nos vino a presentar el grupo de producciones Mayul un grupo de jóvenes mayas de distintas partes que buscan con sus producciones pues definitivamente llevar un mensaje de conciencia un mensaje de lucha desde los pueblos indígenas y desde todas esas problemáticas que nos afectan como país A la presentación que se llevó a cabo el pasado sábado 6 de febrero se dieron cita jóvenes interesados en el contenido de este documental Sergio Mita integrante palineco de Mayul nos da mayores detalles acerca de la producción y de su participación en el documental Más que todo somos cuatro compañeros se rodó en Xela mi amigo Apu hizo la fotografía Belén hizo audio y mi otro amigo Ramón hizo el guión más que todo yo hice la edición y la animación todo el rodaje se llevó más o menos sí nos llevó un poco de tiempo porque somos no somos de acá sino estamos un poco lejos ellos igual nos llevó tanteo y unos entre cuatro o cinco meses para quienes no pudieron asistir a la presentación de este excelente documental Belén Pac directora y productora de Mayul nos brinda mayor información de futuras presentaciones y de cuándo y cómo estará disponible para verlo en línea ahorita el documental está recorriendo se podría decir el estreno fue en Quetzaltenango que es de donde es originario el señor Otomora y ahora venimos aquí a Palín la siguiente presentación pues la tendremos en Comalapa y la siguiente pues volverá a ser también en Quetzaltenango creo yo como en unos dos o tres meses pues lo subiremos a YouTube para que pues las personas puedan verlo pero nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que es Mayul así como suena Mayul significa neblina en Quiché y también nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube que es Mayul Pam para enlace informativo reportó Alejandro Cabrera bien amigos gracias por su sintonía ahora vamos a dejarlos con los acontecimientos en un día como hoy acontecimientos históricos un día como hoy pero en el año 1876 en Estados Unidos Alexander Graham Bell patenta la inversión del teléfono cuya idea había tomado el italiano Antonio Meucci dicha patente no describe el teléfono pero lo refiere como tal cuando Meucci se enteró pidió a su abogado que reclamara ante la oficina de patentes de los Estados Unidos en Washington algo que nunca había sucedido tras patentarlo Bell comenzó una serie de demostraciones y conferencias públicas para introducir su teléfono entre la comunidad científica así como el público en general hizo el teléfono la noticia de titulares alrededor del mundo influyentes visitantes como el emperador Pedro II de Brasil pudieron observar el invento Tiempo después en 1942 en India el líder pacifista Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre para protestar contra su detención Gandhi y su esposa Kasturba fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto domiciliario en el palacio de Aja Khan donde ella murió en 1944 en tanto que él realizaba 21 días de ayuno Gandhi fue un abogado pensador y político hinduista indio desde 1918 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre fue el inspirador de la marcha de sal una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los animales años más tarde en 1952 en Inglaterra Isabel II es proclamada reina es la actual monarca británica y por tanto reina de 16 estados soberanos conocidos como reinos de la mancomunidad de naciones en su rol específico como monarca del Reino Unido es a su vez la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra en 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca con quien tuvo cuatro hijos Carlos Ana Andrés y Eduardo sus jubileos de plata oro y diamante fueron celebrados en 1977 2002 y 2012 respectivamente en septiembre de 2015 se convirtió en la monarca británica con el mayor periodo de reinado al superar a su tatarabuela la reina Victoria bueno amigos es hora de un corte comercial así que vamos a ir rápidamente les invitamos a que sigan en sintonía ya que tenemos mucha más información para usted ¿sabía que Galaxy Vision le da más por su dinero? tenemos la más amplia gama de canales y la cuota más baja del mercado una razón más para estar con nosotros Galaxy Vision 100% Palineco Refresquería Refresquería la bendición te ofrecemos licuados y gaseosas frutas golosinas y tacos visítanos estamos ubicados en la esquina opuesta a Galaxy Vision Chivas Steakhouse Chivas Steakhouse con especialidad en asados al carbón y mariscos frescos ven a disfrutar de los mejores cortes de carnes importadas y de nuestros platillos de mariscos en un ambiente agradable para toda la familia contamos con bar internacional te ofrecemos 7 ambientes con capacidad para más de 200 personas ideal para todo tipo de eventos pregunta por nuestro servicio de catering Chivas Steakhouse kilómetro 39.5 carretera al pacífico no busques más obtén tu foto estática de título o diploma al instante solo en Pulso Producciones primera avenida 1-37 zona 4 Pulso PC a la vanguardia de la tecnología te ofrece esos novedosos sistemas de tinta continuo para imprimir todo lo que tú quieras y ahorrar a lo grande a tan solo 250 quetzales visítanos y conoce todo lo que tenemos para ti Pulso PC primera avenida 1-37 zona 4 refresquería la bendición te ofrecemos licuados y gaseosas frutas golosinas y tacos visítanos estamos ubicados en la esquina opuesta a Galaxy Vision bien amigos estamos de vuelta con ustedes y gracias por su sintonía y recordándoles estar pendientes de Tele 12 el día sábado vamos a tener la presentación de esos jóvenes con su programa ensalada musical que es un programa en donde puede usted solicitar todo tipo de música que tendrán esta semana algo especial por el día de cariño y van a sortear una cena romántica en Chivas Steakhouse esto para que ustedes estén pendientes y que puedan participar para ganarse este premio bueno vamos a ir ahora a las los distintos centros educativos que celebraron la fiesta de carnaval y el colegio Little Rainbow School realizó una actividad más sobre carnaval y que los pequeñines llegaron disfrazados de distintos personajes y se deditaron de jugar cascarón y pica pica el colegio Little Rainbow School llevó a cabo el día lunes 8 y martes 9 del presente mes la tradicional celebración de carnaval en sus instalaciones para dicha celebración los alumnos se presentaron al colegio disfrazados de reconocidos personajes de la televisión y por supuesto no pudieron faltar los tradicionales cascarones y la pica pica lo que convirtió la mañana en una actividad recreativa que quedará en la memoria de los niños les comento que el día de hoy martes 9 de febrero llevamos a cabo la celebración de carnaval el día de ayer lunes también lo celebramos únicamente que lo celebró el nivel de pre primaria el día de hoy lo celebró el nivel primario les comento que todos los alumnos estuvieron muy entusiasmados participando también se disfrazaron y tenían que traer pues el tradicional la tradicional pica pica y los cascarones agradecemos a los padres de familia por el apoyo en diferentes actividades que llevamos a cabo en el establecimiento así como a Tele 12 y Galaxivision por estar cubriendo cada una de las actividades también que llevamos a cabo es así como el personal docente del colegio Little Rainbow School mantiene vivas entre nuestra niñez las tradiciones típicas de estas épocas esperando así poder crear recuerdos que perduren en la mente de sus alumnos para enlace informativo reportó Carlos Faya bueno y así también la escuela oficial urbana mixta José Domingo Guzmán jornada de expertina también realizó el día de carnaval celebraron carnaval ellos lo hicieron con distintas actividades iniciaron con la elección de reina carnaval así también como las actividades como un concurso de cascarones y antifaces decorados el pasado martes 9 de febrero en la escuela oficial urbana mixta José Domingo Guzmán jornada de expertina se llevó a cabo la celebración de carnaval la cual contó con varias actividades que el personal administrativo y maestros prepararon para sus alumnos como parte de esta celebración el día 8 de febrero eligieron a las nuevas reinas de carnaval quienes se presentaron con hermosos disfraces las niñas ganadoras se mostraron agradecidas por haber participado en dicho evento y me siento muy orgullosa de ser reina carnaval y me sentí muy alegre porque mis padres me ayudaron gracias bueno yo me siento muy feliz de haber ganado le agradezco a mis padres a mi señor ya que es una gran persona a mi familia a mis amigos ya que me apoyaron este mi mensaje es de que vivamos las fiestas con amor y amistad con mucho respeto y que todos nos sintamos felices se realizó un concurso de cascarones decorados en donde los alumnos mostraron su talento y creatividad en la presentación de estos así también se llevó a cabo un concurso de antifases donde niñas y niños tuvieron la oportunidad de participar maricarmen chinchía docente de dicha escuela nos da más información sobre esta actividad el día de hoy estamos celebrando el día del carnaval acá en la escuela José Domingo Guzmán jornada vespertina es la competencia del concurso de cascarones de antifases y de disfraces también contaron con un concurso de disfraces donde cada grado subió al escenario a bailar para así poder escoger a un ganador quien se llevó un premio sorpresa los alumnos se mostraron muy agradecidos con esta actividad en la cual pudieron compartir de una tarde llena de diversión con sus compañeros y maestros María Dominga Rancho docente del establecimiento nos comenta más sobre las actividades que realizaron y al mismo tiempo agradece la colaboración de los padres de familia y por el apoyo que brindaron las maestras estamos celebrando el carnaval con los alumnos de la escuela en este momento se están dando un concurso de disfraces en el que los niños pasan al escenario a bailar por sección se les estará entregando un premio también va a haber concurso de cascarón decorado y también de antifaz son unas actividades muy bonitas en el cual los alumnos disfrutan en la actividad también quiero agradecer a los padres de familia ya que ellos nos están apoyando en esta actividad y también a todas las compañeras maestras esperando que todos podamos celebrar y participar en estas actividades muchas gracias para enlace informativo reportó Alejandro Cabrera y en otro establecimiento que también celebró el día de carnaval fue el liceo mixto panamericano en sus niveles pre primario y primaria la administración y docentes realizaron un festival en donde alumnos pudieron mostrar sus trajes y también una coreografía y también se realizó la elección de reina carnaval en el liceo mixto panamericano el día 9 de febrero se realizó un festival de carnaval para los alumnos de pre primaria y primaria esta actividad estuvo a cargo del personal administrativo y docentes del establecimiento cada alumno tuvo la oportunidad de presentarse con un disfraz a su elección en los cuales se pudo apreciar la creatividad de los niños que junto a sus padres lograron crear disfraces muy originales como parte de esta celebración se realizó la elección de la reina carnaval en la cual una representante de cada grado desfiló por una pasarela para que todos los alumnos y maestros pudieran apreciar su disfraz posteriormente fue elegida su favorita así también se contó con una coreografía especial que presentó cada grado en la cual los niños pudieron demostrar su talento esto formó parte del curso de expresión artística la actividad fue posible gracias a la ayuda de las maestras quienes realizaron un buen trabajo en la elaboración de los disfraces y en la coreografía la directora del establecimiento Genoveva Pirique nos expresa su agradecimiento hacia los padres y alumnos así como hacia las maestras quienes colaboraron para que esta actividad fuera un éxito el Liceo Mixto Panamericano no quiere pasar desapercibido el agradecimiento a los padres de familia porque sin el apoyo de ellos definitivamente no podríamos realizar esta actividad ellos están detrás de cada uno de los niños están detrás de cada uno de los disfraces la mayoría pues fueron los padres de familia que aportaron el material y la prenda respectiva pero también quisiéramos reconocer el trabajo de la maestra de primer grado señor Katy señor Melissa señor Melissa una maestra que ha estado por años con nosotros y hoy ella misma con sus manitas preparó los trajes de nuestros niños en esta ocasión los padres de primer grado pues únicamente enviaron el material muchísimas gracias padres de familia por confiar en el trabajo del Liceo Mixto Panamericano y queremos decirles que estamos muy contentos pero muy comprometidos porque el año 2016 hemos aumentado hemos crecido en alumnado y hoy nos dimos cuenta que ya el espacio se está haciendo insuficiente muchísimas gracias a todos los padres de familia docentes alumnado por apoyar estas actividades muchas gracias Para Enlas Informativo reportó Michelle Najera En el Colegio Manitas Creativas también se unió a la celebración de carnaval ellos realizaron una serie de actividades para sus alumnos y tuvieron la oportunidad de llegar disfrazados y jugar pica pica tuvieron una mañana muy alegre El martes 9 de febrero el Colegio Manitas Creativas llevó a cabo la celebración de carnaval en sus instalaciones en la cual participaron los alumnos y maestros del Centro Educativo Esta actividad estuvo llena de muchas dinámicas en las cuales los niños pasaron una mañana muy alegre y divertida Los alumnos se presentaron con un disfraz a su elección dentro de los cuales se pudieron observar a varios superhéroes animalitos doctores princesas payasitos entre otros Los maestros también se presentaron con creativos disfraces para acompañar a los alumnos en este día lleno de tanta diversión así también realizaron la elección de la niña carnaval en la cual participó una representante de cada grado quienes también desfilaron hermosos disfraces Lesli Vera directora del establecimiento nos comparte sus comentarios y nos invita a pasar una cuaresma en paz y armonía En esa mañana estamos reunidos en el colegio Manitas Creativas donde se está llevando a cabo la celebración del carnaval estamos muy contentos donde ya que los niños se están divirtiendo por esta actividad ya que estamos a vísperas de lo que es la cuaresma y los invito a cada uno de los televidentes que celebremos en paz esta actividad que Dios los bendiga y que tengan muy buen día Los alumnos se mostraron muy felices por esta actividad en la cual también tuvieron la oportunidad de jugar con pica pica y cascarones junto a sus maestros y compañeritos Omar Franco coordinador del establecimiento agradece a los padres de familia por colaborar para que esta actividad pudiera llevarse a cabo con éxito Es un agrado estar participando en esta actividad en la cual conmemoramos carnaval para mí es un gusto estar con todos los niños desde kinder hasta sexto primaria todos los niños vinieron disfrazados en su mayoría agradecemos a todos los padres de familia porque ellos pusieron su granito de arena para que esta actividad se llevara a cabo Para Enlace Informativo reportó Daniel Quesada Bueno y recuerde que luego de nuestro programa vamos a tener el programa de Bailando con Gabino y queremos continuar con las celebraciones de carnaval y el liceo mixto panamericano llevó a cabo su ya tradicional elección de señorita carnaval de esta forma comparten un grato momento con alumnos y personal administrativo los docentes también se unieron a los alumnos disfrazados de una manera muy original y creativa de esta manera también ellos motivan a sus alumnos a seguir participando en sus actividades el liceo mixto panamericano realizó por segundo año consecutivo la elección de señorita carnaval a nivel básico y diversificado todos los alumnos se vieron contentos y motivados al ver cómo participaban las lindas y hermosas candidatas la alegría se notó en cada uno de ellos al portar diferentes tipos de disfraces el profesor José Genaro Pirique coordinador educativo de dicho establecimiento nos cuenta cómo se llevó a cabo la organización de esta actividad nos encontramos en las instalaciones del liceo mixto panamericano mi nombre es José Genaro Pirique Ortiz soy coordinador educativo de este centro educativo como lo es el liceo mixto panamericano y el día de hoy lunes nos encontramos celebrando lo que es el día de carnaval así mismo la actividad que ustedes logran apreciar es con respecto a la elección de señorita carnaval del liceo mixto panamericano que año tras año pues nosotros nos vemos a la tarea de llevar a cabo esta actividad para poder compartir un rato de diversión con los jóvenes así mismo con las señoritas y estamos sumamente contentos por la participación no solo del alumnado sino que también del personal docente ya que nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo y por eso de que el día de hoy ustedes nos ven disfrazados a los docentes para poder motivar también a los alumnos para que ellos no digan que solo ellos son los que vienen disfrazados sino que también nosotros los docentes es de esta forma como también estamos dando inicio a lo que es la vísperas de la cuaresma y semana santa y como centro educativo pues nos vemos en la obligación de crear espacios de recreación para los jóvenes a través de lo que es la danza y las expresiones artísticas nosotros estamos fomentando esto con los alumnos queremos agradecer a Tele12 por el espacio gracias por estar compartiendo con nosotros por cubrir cada una de las actividades y desde allá pues deseamos a todos los televidentes que esta cuaresma pues sea llena de muchas bendiciones y sobre todo de reflexión para toda la población polimérica muchas gracias el liceo mixto panamericano siempre se ha caracterizado por motivar a sus alumnos a que participen en las diversas actividades que se realizan a lo largo del año logrando así que los padres de familia se sientan orgullosos que sus hijos descubran el talento que llevan dentro gracias a estas actividades extraescolares Jacqueline Martínez tía de una de las candidatas al título señorita carnaval se sintió muy motivada al ver cómo se llevaba a cabo la actividad para mí es un gusto estar aquí en el liceo panamericano apoyando a los jóvenes con esta actividad tan bonita donde cada uno llega a ser de por sí quien es demuestran sus actitudes sus actividades y su forma de ser de los patojos yo estoy especialmente aquí apoyando a una mi sobrina no esperando que gane pero sí que participe y que goce en el momento que le toca participar a ella les recomiendo de que todos los que estén interesados en hacer esta actividad el día de carnaval pues que lo celebren con gusto y que todos estén presentes en cada actividad de sus hijos yo como madre apoyando aquí a los jóvenes para el naceo informativo reportó David Telongo bien amigos ahora los dejamos con los nacimientos históricos en un día como hoy nacimientos históricos un día como hoy pero en el año 1968 nace Alejandra Guzmán es una cantante actriz y compositora mexicana de rock en español y pop latino con más de 25 años de trayectoria artística y ganadora de los premios más importantes de la industria de la música ha incursionado en la actuación de telenovelas series y programas de televisión perteneciente a una legendaria dinastía artística hija del cantante de rock and roll y actor mexicano Enrique Guzmán y de la primera actriz mexicana Silvia Pinal su voz estilo y personalidad han conquistado a Latinoamérica Estados Unidos y Europa conocida como la intérprete más internacional y atrevida de México ha vendido más de 20 millones de copias de sus discos en todo el mundo tiempo después en 1986 nace a Radamel Falcao García es un futbolista colombiano que juega como delantero y su equipo actual es el Chelsea de la Premier League de Inglaterra cedido por el AS Mónaco debutó profesionalmente en el extinto club colombiano Lanceros Boyacá es internacional absoluto con la selección colombiana de la cual es también capitán y máximo goleador histórico en 2014 en un partido ante el Chelsea por la Copa de Francia de Fútbol 2013-2014 en el que marcó un gol resultó lesionado en su rodilla posteriormente tras unos exámenes realizados se confirmó que sería intervenido quirúrgicamente por una rótula de ligamento y tendría un periodo de recuperación de seis meses perdiéndose así el resto de la temporada y la Copa Mundial de Fútbol de 2014 años más tarde en 1997 nace Chloe Grace Moretz es una actriz de cine y modelo estadounidense sus primeras actuaciones las realizó a los siete años en series y películas como 500 días con ella el diario de Greg y mujeres desesperadas con estas producciones fue nominada a varios premios Young Artist recibió reconocimiento mundial por su papel revelación como Hit Girl en la película Kikas al igual que en otras producciones como Déjame Entrar consagrando su carrera artística en otoño de 2013 protagonizó y decidió que arme con R.J. Kotler como director tal proyecto fue basado en la novela del mismo nombre Gail Foreman a finales de 2015 se confirmó que interpretaría a Ariel en la adaptación cinematográfica del clásico de Hans Christian Anders La Sirenita que será dirigida por Rebeca Tomás Bien y ahora es momento de nuestro segundo corte comercial así que los invitamos a seguir en sintonía tenemos mucha más información para usted recuerde esto es Tele2 ¿Sabía que Galaxy Vision le da más por su dinero? Tenemos la más amplia gama de canales y la cuota más baja del mercado una razón más para estar con nosotros Galaxy Vision 100% Palineco Refresquería La Bendición te ofrecemos licuados y gaseosas frutas golosinas y tacos visítanos estamos ubicados en la esquina opuesta a Galaxy Vision Chivas Steakhouse con especialidad en asados al carbón y mariscos frescos ven a disfrutar de los mejores cortes de carnes importadas y de nuestros platillos de mariscos en un ambiente agradable para toda la familia contamos con bar internacional te ofrecemos 7 ambientes con capacidad para más de 200 personas ideal para todo tipo de eventos pregunta por nuestro servicio de catering Chivas Steakhouse kilómetro 39.5 carretera al pacífico no busques más no busques más obtén tu fotostática de título o diploma al instante solo en pulso producciones primera avenida 1-37 zona 4 pulso pc a la vanguardia de la tecnología te ofrece esos novedosos sistemas de tinta continuo para imprimir todo lo que tú quieras y ahorrar a lo grande a tan solo 250 quetzales visítanos y conoce todo lo que tenemos para ti pulso pc primera avenida 1-37 zona 4 refresquería la bendición te ofrecemos licuados y gaseosas frutas golosinas y tacos visítanos estamos ubicados en la esquina opuesta a Galaxy Vision mi amigos gracias por estar de vuelta con nosotros este es su programa enlace informativo recuerde también seguirnos a través de las redes sociales estamos en www.facebook.com diagonal enlace informativo bueno ahora continuando con la información el día de ayer miércoles 10 de febrero dio inicio a la cuaresma tiempo de reflexión y en nuestra parroquia de San Cristóbal se celebró una misa pues para celebrar el miércoles de ceniza y la imposición de la ceniza y por primera vez en la historia de nuestro municipio se impuso la ceniza en la iglesia del Calvario de nuestro municipio y recuerden también que nuestro programa de fe y devoción trae inicio también este domingo recuerde solo por Tele 12 miércoles de ceniza es el día en que comienza la cuaresma tiempo de oración penitencia y ayuno es el tiempo en el que las escrituras bíblicas indican que Jesús pasó en el desierto rezando haciendo ayuno preparándose y purificándose durante 40 días antes de irse a predicar de Dios en el desierto y hoy y ahora la cuaresma y ahora es la estación de las escrituras que el desierto es más que el desierto la cuaresma La imposición de las cenizas consiste en que el sacerdote con su mano dibuja una cruz de cenizas en la frente de las personas o fieles de la fe católica, la cual nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Esta es la ceniza que se quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, las cuales representan la destrucción de los errores del año anterior. Las palabras que se usan para la imposición de cenizas son Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás y convierte y cree en el Evangelio. Los invitamos a que no se pierdan en esta Cuaresma y Semana Santa los programas especiales de Fe y Devoción que estaremos transmitiendo por su canal Tele12. Para enlace informativo, reportó Carlos Faya Bien amigos, es así como les hemos presentado el miércoles de ceniza algo muy importante es la oración, el ayuno y la limosna que también nos enseñan durante esta época. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro resumen internacional lo dejamos con la noticia más importante acontecida a nivel mundial. Una antorcha olímpica gigante fue la encargada de inaugurar los desfiles del carnaval más famoso del mundo. Seis escuelas de samba lo dieron todo este domingo en el mítico zambódromo de Río de Janeiro. Son fechas sagradas para los brasileños, los problemas aquí no bailan. Ni el complicado panorama económico ni el brote del Zika apaciguan a los 5 millones de fiesteros que están en Río este año. El carnaval es la celebración del pueblo brasileño, es la real fiesta de nuestra gente. Durante estos cuatro días de carnaval estamos tratando de olvidar la crisis que actualmente estamos sufriendo en Brasil. Sin embargo, este año la recesión, la alta inflación y el desempleo se hicieron notar en las llanotan magnánimas, carrozas y trajes que caracterizan este carnaval. La difícil situación económica que derivó en poco patrocinio privado y la no inversión del gobierno de Río complicó la importación de materiales, con lo cual la única alternativa es lo local y lo sintético. Pero nada detiene al tambor que hace vibrar al país de la zamba. Este lunes otras seis escuelas desfilarán por este pasaje de la ciudad maravillosa. Columnas de cenizas que se elevan de 4.700 a 5.000 metros de altura. Flujos de lava de casi 2.000 metros. Cenizas cayendo sobre al menos tres poblados. Algunas de las consecuencias de la actividad eructiva del volcán de fuego en Guatemala, a unos 45 kilómetros de la capital. Así lucía el volcán este miércoles. Aún no se han realizado evacuaciones en la zona, pero se mantiene la alerta amarilla por precaución. Las autoridades no descartan la posibilidad de que la ceniza llegue a Ciudad de Guatemala por las fuertes ráfagas de vientos. En febrero del año pasado, el volcán de más de 3.700 metros de altitud tuvo una potente erupción que obligó a las autoridades a decretar alerta preventiva y cerrar el aeropuerto capitalino por la lluvia de cenizas. Veneran a la Santa Muerte. Todos los domingos una gran multitud visita el Templo al Aire Libre de Enriqueta. Santa Muerte, niña de oro. Aquí oran frente a esta estatua negra de 22 metros. El suyo se destaca del resto por celebrar bodas y bautizos. Esta vez es el turno de Adriana. La bebé de tres meses duerme mientras la rocían con agua bendita. Hace dos semanas fue bautizada en una iglesia católica y ahora se presenta ante la Santa Muerte. Al final del parto tuvo muchas complicaciones. Nosotros nos encomendamos a ella y yo le prometí que si me daba a mi hija en buena salud, iba a estar aquí ante ella bautizándola. Aunque su fama le viene de los narcotraficantes, todo tipo de personas adora a la Santa Muerte. De hecho yo en lo personal ya lo viví. Me vieron mi santa y me dijeron que esto nada más lo utilizaban los ladrones y los narcotraficantes. Y yo le dije, yo no soy ni narcotraficante ni ladrona, yo simplemente vendo quesadillas. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII. Después de eso su veneración se mantuvo en la clandestinidad hasta los años 40. El número de devotos se disparó a principios de 2001 gracias a esta mujer. Mira, de una mano me lleva Dios nuestro Señor y del otro la muerte. Y cuando yo me muera Diosito le va a decir a la flaquita, vete por Doña Enriqueta y me muero. Cuando el Papa Francisco llegue el viernes a México encontrará un país con un creciente número de personas que cree tanto en la fe católica como en la Santa Muerte. Y es que a pesar del rechazo de la Iglesia Católica, para muchos devotos esto no es incompatible. Bueno, ahora vamos a presentarle nuestro segmento al son de las teclas. Este segmento es patrocinado por Refresquería La Bendición. Ubicada a la esquina opuesta a la exhibición atendido por Doña Panchita que le ofrece una gran variedad de golosinas, gaseosas, frutas y sin dudar de los deliciosos licuados de frutas. Vamos a presentarles el tema San Raimundo de Maderas Chapinas. Ustedes disfruten mientras nosotros disfrutamos de un delicioso licuado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!